Opera Guardia Nacional en los 17 municipios. Villahermosa, Tabasco, viernes 19 de julio de 2019. El gobernador Adán Augusto López Hernández, confirmó que 400 elementos de la Guardia Nacional operan en los 17 municipios de Tabasco, en coordinación con las instancias estatales para garantizar la paz y tranquilidad de los tabasqueños. Tras lamentar el asesinato de un adolescente de 12 años en el municipio de Cárdenas, al momento de resistirse a un asalto cuando atendía el negocio de su padre, el mandatario estatal señaló que la zona del Plan Chontalpa y el municipio de Centro es donde se reporta la mayor incidencia de este tipo de ilícitos. No obstante, López Hernández dio a conocer que en términos generales ha disminuido la incidencia delictiva en el Estado y se continúa en el reforzamiento de las estrategias del Plan Integral de Seguridad para mejorar los resultados en el combate a la delincuencia. Pues estamos trabajando bien en conjunción con las fuerzas federales, ahora hay una presencia aproximada de 400 elementos de la Guardia Nacional distribuidos en tres regiones que operan ya en los 17 municipios. Ayer, por ejemplo, a partir de las 2 de la tarde, inició la Guardia Nacional con un patrullaje y reforzando labores de seguridad en Cárdenas. No hay en estos momentos una guardia en permanencia porque apenas se están ubicando en sus centros, pero ya hay patrullajes de la Guardia Nacional en los 17 municipios del Estado. En el municipio de Centro y en la zona del Plan Chontal, pues donde se reporta la mayor incidencia en este tipo de ilícitos. Yo por eso digo, la inseguridad pues sigue siendo una asignatura pendiente, pese a que ya se ha avanzado en algunos rubros de manera significativa, como en el secuestro, el avigiato, ha disminuido el robo con violencia, el robo a casa habitación, el robo a transeúntes, el robo de vehículos, el robo de motocicletas. Hay repuntes en el homicidio doloso, en la extorsión, en violencia intrafamiliar, en violación básicamente y en narcomenudeo. Son los cinco delitos que han tenido un incremento. En términos generales ha habido una disminución de la incidencia delincuencial en el Estado. Yo siempre he hablado de que tenemos que ir todos a una campaña de concientización, de fomento a los valores de civil. Sostuvo que delitos en los que Tabasco el año pasado ocupaba los primeros lugares han descendido, como son los de secuestro, avigiato, robo a transeúntes, robo a vehículos, robo de motocicletas y robo a casa habitación. López Hernández admitió que otros como el homicidio doloso, la extorsión, la violencia intrafamiliar, la violación y el narcomenudeo han registrado incrementos. Entrevistado durante el banderazo de salida para la distribución de los libros de texto gratuitos, el titular del Ejecutivo comentó que la inseguridad es una asignatura pendiente, por lo que la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana y la Fiscalía General del Estado trabajan de manera coordinada con las Fuerzas Federales y la Guardia Nacional en todos los municipios de Tabasco.